Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Nehemias en el capítulo 2 y en el verso 17 nos dice así. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es cierto, ya la ciudad está destruida. Hay un Nehemias que busca la ayuda del rey. Hay un Nehemias que está haciendo todo lo que está a su alcance por el beneficio de su pueblo. Si sabemos que estamos mal, la pregunta es, ¿pero y qué estamos haciendo? ¿Eres tú de aquellos que sabes que está mal, pero no hacen nada? ¿O eres tú de aquellos que sabes que está mal y está haciendo algo para cambiar? Pues, eso hizo Nehemias. Él no se quedó con el muro derribado. Él hizo todo lo que estaba a su alcance con el poder de Dios para levantar el muro de Jerusalén con la frase, Venid y edifiquemos. Hay siete cosas que yo aprendo del capítulo 2 del libro de Nehemias. Y el primero es que Nehemias se entristeció por su pueblo, estando en plena comodidad. Pudo haber dicho, no, que construyan ellos, que defiendan ellos su patria. Ya yo no estoy allá. Como muchos de nosotros hacemos, Nehemias se entristeció, pero también hizo algo. Número dos, pidió ayuda. Pidió ayuda a las personas correctas. Pidió ayuda a quien tenía que pedirla, al rey. No le pidió ayuda a un guardia por ahí. Le pidió ayuda al rey. Número tres, no hizo caso a los que estaban en contra de la edificación. Noten, llegando Nehemias a Jerusalén, no había puesto un ladrillo cuando ya había gente como Zambalat en contra de él. Cada vez que vayas a levantar algo o a hacer una gran obra, prepárate, porque vas a encontrar gente que no va a querer que las cosas se hagan bien. Número cuatro, antes de construir, inspecciona. La palabra, y observé, aparece dos veces en este capítulo. Nehemias pasó noches enteras, mirando la condición del muro, para luego entonces repararlo. Si hay algo que está mal, estúdialo. ¿Cómo levantarlo? Eso hizo Nehemias. Número cinco, animó a su pueblo a construir. Hoy yo te animo a levantar las cosas que en tu vida se han caído. Número seis, contó y pidió la ayuda de Dios. Esa es una ayuda que tú siempre la vas a tener de tu lado cuando quieras levantarte, hermano querido. Y finalmente, no es cuán mal estemos, es si estamos dispuestos a levantarnos. Oh querido amigo, no escuches la voz de los Zambalats, modernos que desean desanimarte. Escucha la voz de Dios que te dice, sigue adelante, sigue edificando, pues mi mano va contigo. Hoy Dios te dice, venid y edifiquemos. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.